Muy buenos días. Hoy en su programa, Lo que ellas quieren, vamos a utilizar los pensamientos maestros. Así que prepárese con su libreta porque hoy tenemos ejercicios. Quédese con nosotros. Está usted en el 91.5 de FM Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que está con nosotros. En este es tu programa, Lo que ellas quieren. Y el día de hoy, como cierre de programa, vamos a ver la utilización práctica de estos pensamientos maestros que hemos estado platicando durante la semana. Así que le voy a pedir, por favor, que se acerque su libreta porque vamos a hacer ejercicios usted y yo. El día de hoy vamos a hacer nuestros ejercicios y vamos a poner en práctica todo lo que vimos en la semana. Entonces, lo primero que usted va a hacer en esta libreta es escribir qué es lo que le está molestando en esta situación, en este momento. Alguna situación que le esté molestando. Algún, vamos a llamarle problema, ¿no? ¿Qué es lo que le está molestando? O qué decisión tiene que tomar. O en qué disyuntiva usted se encuentra. Y lo va a poner ahí en su libreta, en una hoja. ¿De acuerdo? Bueno, ahorita le voy a explicar qué más sigue mientras doy nuestras líneas telefónicas. Le recuerdo que hoy vamos a regalar el CD de la semana para que empiece a comunicarse con nosotros. Las redes sociales a donde usted se puede comunicar y nuestro WhatsApp y los teléfonos. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias. El personal, arroba Alicia Soltero. Un WhatsApp donde usted puede enviarnos sus mensajes 3318-807641. Puede vernos y escucharnos también si usted está en la oficina en el www.zona3.mx. Y también en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Bien, vamos hoy a hacer uso de todo el material que estuvimos trabajando durante la semana. Estuvimos viendo el pensamiento de la aceptación, el pensamiento del entendimiento, el pensamiento de la oportunidad y ayer estuvimos viendo el de la fe y esperanza. ¿Cuál de todos estos pensamientos me podrían servir? Y hoy le voy a enseñar a cómo utilizarlos para que los ponga en práctica. Entonces, esto va por pasos. Primer paso, ahorita se los voy a postear en el corte. Pero ahorita, primer paso, escriba usted, escribir su malestar. ¿Qué es lo que en este momento le está quitando su paz, su tranquilidad, su sueño? ¿Sí? ¿Qué es lo que en este momento? Ese es el primer paso. El segundo paso va a escribir sus pensamientos o imágenes relacionado con este malestar. Es decir, ¿cuál es el cuento que se cuenta con respecto a esto que está sucediendo? ¿Cuál es el cuento que se cuenta? Segundo paso. Tercer paso, necesita usted identificar la negatividad de su pensamiento. De todo este cuento que yo me estoy contando que es el pensamiento que ahorita estoy utilizando, va a identificar la negatividad de ese pensamiento. Tercer paso. Cuarto paso, va a elegir sus pensamientos maestros, los que vimos, que ahorita le voy a dar una recordadita. Y va a empezar a realizar un nuevo cuento. Va a tomar sus pensamientos maestros, los que estuvimos platicando durante la semana, y va a realizar un nuevo cuento. Y quinto paso, vamos a buscar la riqueza de la experiencia. Anote usted aparte, ¿de qué le ha servido en la vida vivir esta experiencia? ¿De acuerdo? Bueno, si usted no recuerda de lo que platicamos en la semana, bueno, pues le voy a dar una pequeña, pequeña recordadita sobre cuáles pensamientos vimos. Vimos el pensamiento del poder, ¿se acuerda usted? Del poder hacer. Decíamos, los pensamientos saludables de poder se relacionan con todas estas posibilidades que están a nuestro alcance para salir de los problemas. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Y créame que usted se va a sorprender de la enorme gama de opciones que usted dispone, de alternativas que usted dispone para poder enfrentar esto que ahorita usted en este momento le está molestando. Ahora, si usted elige no hacer nada, bueno, pues entonces eso es una elección y ya entraría en otro de los poderes, ¿no? Pero en la escala de las posibilidades le quiero decir que una mínima cosa que usted pueda realizar para mejorar o para resolver el problema, absolutamente mínima, así, aunque sea súper chiquitita, ya vale la pena intentarla. ¿Por qué? Porque esto va a permitirle no dar pie a que usted pueda concluir con él, es que nada es posible, ¿no? A lo mejor, ante un diagnóstico, nos dicen, bueno, ya no hay nada que hacer y nosotros utilizamos un pensamiento de poder y decimos, no hay nada que hacer aquí, pero puedo buscar otras alternativas en otro espacio. Aquí es lo único que me proporciona, ¿no? Pero es solamente aquí, es como si usted fuera a una carnicería y en la carnicería le dicen, usted quiere filete, ¿no? Y va y le dice, oiga, fíjese que yo quiero comprar una cañita de filete. Uy, no, señor, no se vende aquí. Y entonces usted dice, bueno, chin, pues no. Entonces voy a comer albóndigas o voy a comer pollo, voy a comprar otra cosa de la que hay ahí. Ahí ya está utilizando el pensamiento de poder. ¿Qué puedo comprar en lugar de filete para poder comer hoy, por ejemplo, no? Pero a lo mejor también utiliza de otra manera su pensamiento maestro del poder diciendo, ok, ¿dónde más puedo buscar esta carne que yo quiero comer el día de hoy? Porque puedo utilizarlo de dos formas. Poder comprar lo que aquí me brindan o poder buscar en otro lugar, en otra carnicería, lo que realmente yo quiero comer, ¿no? Entonces, sin embargo, hay personas que dicen, híjole, no, pues ahora no voy a hacer de comer porque lo que yo quería era filete. Eso era lo que querían comer mis hijos y mi esposo. Entonces, pues ahora no van a comer nada. Usted va a decir, ay, bueno, qué absurdo, ¿quién pensaría así? Bueno, yo se lo estoy poniendo en el asunto de la carnicería. Pero hay muchas personas que ante situaciones menos triviales dicen definitivamente, de verdad, no se puede hacer nada, ¿no? Y aquí para utilizar su pensamiento del poder es, ¿puedo hacer algo? Quizás no todo, pero sí puedo hacer algo. También decir, bueno, puedo dar un pequeño avance y tal vez igual y valga la pena. Voy a intentar algo. Intentar es muchísimo mejor que perder la imaginación en este caso. En otros casos, intentar no vale porque a veces, oye, pues que fíjate que necesitamos reunirnos para poner, voy a intentar llegar. A mí cuando alguien me dice, voy a intentar llegar, sé que no va a llegar porque quedó en el intento en que iba a tratar o iba a intentar, no en el compromiso de pase lo que pase, ahí estamos, ¿no? O tal vez usted diga, bueno, ahorita, en este momento, no se puede hacer nada. Pero después quizás sí, después en otro tiempo quizás sí. O a lo mejor, bueno, la vida me está regalando una posibilidad diferente y yo puedo elegir, estoy entre dos o tres cosas. Y a veces tener dos o tres cosas nos puede confundir, pero si utilizamos nuestro pensamiento maestro del poder, decir, mira, la vida me está regalando poder elegir entre dos o tres opciones. Esta es una forma de utilizar el pensamiento maestro del poder. Poder hacer algo, un pequeño avance, poder elegir entre dos o tres alternativas, poder decir, ok, pongo pausa ahorita porque definitivamente no es el momento, pero más adelante sí lo podría yo hacer. Y entonces, bueno, pues, le seguimos, ¿no? Pero ya no nos dimos por vencidos. Con esto es una manera de aplicar uno de los poderes maestros, pensamientos maestros, perdón, el pensamiento del poder. También vimos el pensamiento de la oportunidad y deseamos, pensamientos positivos y saludables que usted use ante un problema que enfrenta, la van a dirigir hacia un descubrimiento de todo lo conveniente que este problema le puede ofrecer y toda una vivencia que le pueda enseñar. ¿Cuál es la oportunidad que me está brindando la vida ante esta circunstancia? Y ese es utilizar el pensamiento de la oportunidad. Tal vez no de hacer, pero sí, ¿qué oportunidad me está regalando la vida ante esto? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a salir a una breve pausa comercial, pero quédese con nosotros, quédese con su libretita y lo primero que tiene que apuntar ahorita es cuál es su malestar. Ahorita en este corte le voy a postear en el Facebook todos los pasos para que usted empiece a realizarlos. Vamos a una breve pausa. Regresamos. Regresamos. Si usted desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque al 3623-0150 o al 333-450-8888.